Dos caticos muy bonitos van andando despacito a su casa van Y se arrullan y maullan y se besan esos dos caticos tan bonitos ¿Quién sabe lo que se dirá? ¿Quién sabe lo que soñarán? ¿Qué secretos guardarán esos caticos tan bonitos cuando maullan entre sí? Ella es negra, él es blanco, qué bonitos son los dos Son dos, dos caticos que se aman, ay qué bonito es el amor Ella es negra, él es blanco, qué bonitos son los dos Son dos, dos caticos que se aman, ay qué bonito es el amor Miau, miau, él le dice a ella Miau, miau, dísele ella a él Así es como maullan Te amo, te amo Ella es negra, él es blanco, qué bonitos son los dos Son dos, dos caticos que se aman, ay qué bonito es el amor Ella es negra, él es blanco, qué bonitos son los dos Son dos, dos caticos que se aman, ay qué bonito es el amor Miau, miau, él le dice a ella Miau, miau, dísele ella a él Así es como maullan Así es como maullan Te amo, te amo Ella es negra, él es blanco, qué bonitos son los dos Son dos, dos caticos que se aman, ay qué bonito es el amor Miau, miau Miau, miau Miau, miau Miau Mua ¡Gracias!